Les voy a arrogar un par de minutos de su fina y amable atención. Dijo en una ocasión un predicador les voy a arrobar un par de minutos. Se viene al infierno por ladrón, hermanos. Se viene al infierno por ladrón. No, yo no les voy a arrobar, les pido en el nombre de Dios un par de minutos atención a la palabra. Pastor Mateo, muchas gracias por este privilegio, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Póngase de pies por respeto a Dios. Dios le dijo a Ezequiel ponte sobre tus pies porque quiero hablar contigo. Hoy no es con Ezequiel, hoy es con nosotros. Capítulo 12 de Lucas, versículo 13. Lucas capítulo 12 y su versículo 13. Amén. ¿Lo tiene usted? Gloria a Dios. Dice su Biblia en el nombre de Jesús, dice así. Le dijo uno de la multitud, ¿qué le dijo? Maestro. Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Catorce. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como hueso partidor? Quince. Y les dijo, ¿qué les dijo? Mirad, ¿qué más? ¿Y guardado de qué? De toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido ¿cuánto? Mucho. Mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y le diré a mi alma, alma, muchos bienes tienen guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocídate. Pero Dios le dijo, ¿qué le dijo Dios? Necio. esta noche vienen a pedir tu alma y lo que tienen guardado ¿de quién será? de quién va a ser su casa si hoy se muere de quién sería su terreno si hoy se muere de quién serían las ollas que nunca ha usado si hoy se muere las chamarras que tienen el ropero que nunca ha usado de quién sería si se muere pero no tanto me quiero enfocar en eso. Siervos amados en el nombre de Jesús, pastores, siervos que predicamos la palabra, hermanas y todos los que hoy estamos presentes. Muchos maestros en los institutos enseñan que los siervos de Dios debemos de guardarnos de dos cosas una de las faldas o sea de las mujeres y dos del dinero ¿si escuchó? Amén y en la Biblia encontramos ejemplos de cómo hombres que caminaron rectamente delante de Dios pero que sin embargo mujeres fueron ocasión de hacerlos caer de la gracia de Dios ¿cierto o no cierto? No crea que si a usted el diablo le pone una muchacha bonita elegante no crea que porque usted es el precioso de la tierra no sea tonto lo que pasa es que el diablo conoce su punto débil ay dice el viejito todavía tengo suerte el diablo se lo quiere llevar para el infierno por eso le está mandando a mujeres no es que usted tenga suerte no es que usted tenga pega pega lo que pasa es que al diablo le interesa su alma y va a ser al infierno ay dice la viejita todavía gancho gancho de diablo tiene no es que usted gancho el diablo se la quiere llevar para el infierno entienda esto Sansón o podemos ver el primer ejemplo quien engañó a Eva el diablo que pasó con Eva sedució a Satanás perdón sedució hermanos a Adán es decir que desde el principio el diablo ha usado mujeres para seducir hombres no con esto le estoy diciendo que todas las mujeres son usadas por el diablo conozco mujeres también en la biblia que marcaron la diferencia como Débora una mujer que tuvo las palmas puestas e hizo lo que un hombre no quiso hacer pero sin embargo tenemos ejemplo de como el diablo ha usado mujeres para seducir a hombres podemos ver el ejemplo de Sansón el hombre más fuerte de toda la tierra pero sin embargo el diablo le encontró su punto débil a través de una mujer si esto no es cierto podemos ver también un hombre que caminaba recto y perfecto delante de Dios en este caso el rey David pero sin embargo el diablo lo hizo caer a través de una mujer no será que por eso es que le alientan piropitos a usted hola gordito tan chulo y que palabras más bonitas verdad porque cree que a mucha hermana le gusta ir a comprar a los mercados los días de plaza porque allá es donde más bonita las trata chulita reinita preciosita canchita aunque sea preta igual que yo reinita como está mi muñequita pero no quiero hablar tampoco de eso simplemente se lo pongo como ejemplo pero lo que decido hablar el día de hoy que algo que yo usted y todos debemos de guardarnos es de la avaricia pastor que es la avaricia la avaricia es amor excesivo hacia las posesiones o los bienes de esta tierra no es pecado que usted tenga cinco carros en su casa no es pecado bendición de Dios no es pecado que usted tenga terrenajes en abundancia bendición de Dios no es pecado que usted se vista bonito no el pecado es poner el amor en el dinero y dejar de amar al dueño del oro y de la plata no se enamore del dinero enamórese del dueño del dinero la avaricia es un pecado que al diablo le ha funcionado desde el principio evangelistas caiendo en la avaricia pastores caiendo en la avaricia mujeres caiendo en la avaricia no es cierto hermanas no vaya a contestar no vaya a contestar pero usted porque vive con el que vive porque porque lo ama o peor si porque tiene no se ha dado cuenta usted no conoce alguna mujer que cuando el hombre no tiene nada andate hasta dos unidos andate pero que tal cuando el hombre tiene piso hola mi amorcito lindo te vas a quedar conmigo en la cama mi amorcito aquí que mi amorcito allá eso es avaricia amor amor a una persona amar a una persona por amor al dinero por eso mija linda usted nunca se enamora de lo que el hombre posee enamorese de quien es la persona porque si usted se enamora de lo que el hombre posee cuando el hombre no tenga nada de seguro usted lo va a dejar porque no se enamoró de él sino se enamoró de las posesiones pero si usted se enamora de quien es el hombre aunque tenga dinero o no tenga dinero usted va a permanecer con él porque usted nunca lo usó por el dinero sino que lo usó porque lo amaba ¿acaso no dice el alcalde cuando pesa a la persona doña Ruperta promete usted amar al peteca en las buenas y en las malas en la riqueza y en la pobreza ¿y qué dice doña Ruperta? prometo señor alcalde ¡Aleluya! ¡Aleluya! entonces aquí Jesús le da esta enseñanza a sus discípulos con la intención de hacerles entender que la avaricia es un pecado horrible mis hermanos Jesucristo ojo con esto Jesucristo mismo fue tentado con la plata ¿cierto o no es cierto? hasta eso no se le apareció el diablo en el capítulo 4 de Mateo y le dijo si postrado me adorares te voy a dar todas las riquezas de la tierra ¡ojo! Satanás ofreciendo riqueza Satanás ofreciendo posesiones pero Jesucristo se paga y le dice escrito está Satanás al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás no le sirva a nadie por amor al dinero hágalo por amor a Dios no le sirva a Dios por amor a la plata sírvale a Dios por gratitud no predique por amor al dinero predique por amor a Dios no cante por amor a la plata cante por gratitud y amor hacia Dios hace unos días hablaba con un muchacho que fue músico de un grupo cantante cristiano y este muchacho me decía mire pastor le voy a ser honesto en cada actividad que nosotros íbamos ya no íbamos porque verdaderamente estábamos agradecidos con Dios íbamos porque cada actividad que sacábamos nos pagaban de 15 mil a 20 mil quexales es decir ya no íbamos por amor a Dios íbamos porque sabíamos que después de cada actividad nos iba a tocar una buena parte cada quien y eso es lo que está pasando en cambio porque hermano el hombre que canta el hombre o la mujer que predica y canta por amor a Dios es cierto nos sentimos tristes si nos regalan una ofrendita cierto o no cierto nos sentimos tristes porque necesitamos el dinero si lo necesitamos pero no le servimos a Dios por amor al dinero sino por amor a Él y de lo demás viene por añadidura si nos regalan la gloria es para Cristo y si no nos dan adelante Dios nos va a dar pero de que nos da Dios nos va a dar porque hay que entender que hay dos tipos de cristianos dentro de la iglesia hay dos tipos de pastor el pastor asalariado es decir el pastor ábaro y el pastor que es digno de su salario pareciera que fue igual pero no son igual el asalariado y el digno de su salario pastor que no es el mismo no es el mismo el asalariado dice Juan capítulo 10 versículo 12 que debe de ir al diablo llevarse las ovejas y no dice nada porque lo que le importa es que le metan un buen billete en el sobre de ofrendas o de diablo sin embargo el que es digno de su salario es aquel que no le importa si le diezman o no le dieran ese predica la palabra respete el pecado exulta con la palabra y Dios se encarga de proveer todo lo que necesita ese es el digno de su salario el asalariado o sea el pastor avariento que le importa si la mujer viene pintada pelona sin cejas se contagia no le importa eso lo que le importa es la plata el pastor asalariado no le importa si el diácono es un tremendo sinvergüenza mujeriego pícaro ese lo tiene parado como diácono en la puerta porque eso no le importa eso lo que le importa es la plata al evangelista no le importa si la gente está patas arriba si en la iglesia está metido el diablo eso no le importa lo que le importa es dar un tema bien bonito donde la gente se goce y hasta la panza se agarre haciéndola reír y lo que le importa es la plata pero aquel predicador aquel evangelista aquel pastor que no viene por plata si no viene por amor a Dios y mira todo el pecado ese se encarga de sacar toda la basura que el diablo ha metido le den o no le den ofrenda pero si aquí no le dan a la vuelta de vecina Dios tiene preparado a alguien para que lo bendiga porque Pablo dijo yo sé en quien he creído y sé que el que me llamó poderoso es para sufrir todo lo que Dios necesite lo tenemos experimentado que aquí no nos dan para no estoy diciendo aquí porque el siervo buena comida gracias hermano pastor y creo que no van más comida no sé pero hay personas que cuando usted llega hermano hermano no le dan nada pero sabe que es lo precioso a la vuelta de la esquina Dios pone un samaritano gloria a Dios cuidado con la avaricia ¿saben qué? no solo eso en una ocasión Jesús le enseña a sus discípulos en Efesios capítulo 5 versículo 5 dice que la avaricia es igual que la idolatría o sea que usted pone a un nábar y pone a uno que anda con una gran cadena en el pescuezo y un Cristo ahí prendido en el pescuezo los dos son iguales o sea que usted pone a un predicador que predica por amor al dinero y pone a un católico a la par los dos están iguales porque la avaricia dice Percio la avaricia es igual que la idolatría señor mientras el católico adora a un muñeco peludo el cristiano está inclinado hacia el dinero los dos son iguales aquí eso no hay un montón de cristianos ábalos en la iglesia y si hasta mentirosos somos ingratos yo he escuchado cristianos que hasta cantan yo me gozo lunes yo me gozo martes yo me gozo miércoles yo me gozo jueves yo me gozo viernes sábado también que re mentirosazo si parece católico no solo el domingo se aparece el ingrato porque el lunes martes miércoles jueves va de negociar ganando plata el domingo puro recibo de luz la avaricia es un pecado horrible hermanos no se enamoren es cierto a ver a ver dígame usted necesitamos o no necesitamos el dinero si señor yo soy el primero que lo necesito porque aunque viva por fe pero en la tienda no me van a mantener por fe cierto o no cierto aunque yo viva por fe pero el carro no va a caminar por fe hay que echarle gasolina entonces si necesitamos el dinero si lo necesitamos pero no hay que servir a Dios por causa del dinero no porque a Dios no se le sirve por dinero a Dios se le sirve por gratitud y las bendiciones vienen por añadidura dijo en el capítulo 15 12 15 y le dijo mirar y guardados de toda avaricia la palabra mirar significa estar atentos estar atentos estar precavidos y Jesús le dice mirar y guardados de toda avaricia y de repente pone una parábola de un hombre rico iglesia es que tener riqueza no es pecado no hay ni un solo versículo que Dios condene la riqueza al contrario dice deuteronomio que en la mano de Dios está el poder de la riqueza y a quien el tiene también se la da al contrario dice Dios en su palabra amado yo deseo dice Dios que tú seas prosperado en todo o sea económicamente y espiritualmente en todo y no solo en todo sino también dice Dios deseo que tenga salud el problema bendito sea Dios el problema no es la riqueza en una ocasión Pablo dijo quien nos podrá separar del amor de Cristo la pregunta es quien muchas veces la riqueza es uno de los factores que viene a separar al hombre del amor de Cristo pero no solo la riqueza también la pobreza lo separa hay un salmo perdón un proverbio que no fue Salomón quien lo escribió el hombre se llamó Agur Agur y Agur escribe y dice Señor no me des riquezas porque no sea que teniendo riquezas Señor me olvide de ti y me aparte y diga quien es Dios pero mire que dijo el hombre pero tampoco me des pobreza Señor porque no sea que si tú me das pobreza robe me come el diezmo que tenía que dar y me coma hasta las ofrendas y pegue contra ti Dios no me des mi riqueza pero tampoco me des pobreza dame el sustento de cada día es que teniendo la comida la bebida y un techo estemos contentos con eso sabiendo que todo esto es vanidad de vanidades y si Dios te rue pues que tenés mientras al rico lo separa la riqueza muchas veces al pobre lo separa la pobreza el rico no viene al culto porque tanto piso tiene y el pobre no viene al culto por andar buscando piso los dos están igual cierto no es cierto es que yo he escuchado a predicadores que atacan a los ricos si los dos están igual mientras el rico no viene por tanto piso el pobre no viene por andar buscando piso yo les quiero compartir un versículo más porque tener dinero no es pecado el pecado es cuando nuestro corazón se inclina hacia el dinero ahí está el problema primera de Timoteo segunda de Timoteo primera de Timoteo perdón le dije que iba a ser algo breve con este mensaje al final el sabio con pocas palabras se entiende el necio aunque se coma todas las Biblias que están en la iglesia ese no va a cambiar el hermano primero de Timoteo capítulo 6 versículo 5 en adelante lo tiene primero de Timoteo capítulo 6 versículo 5 dice su biblia disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad que es la piedad del evangelio que toman la piedad como como fuente de ganancia que dice apártese de los cables pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento que dice el 7 porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos vamos a llevar 8 mire lo que dice el 8 así que teniendo sustento y abrigo que dice estemos contentos el abro no está contento teniendo sustento y abrigo contentos usted cree que el abro no está contento entre más tigre más quiera no le importa dejar sin casa a la gente no le importa quitarle la casa al vecino ese más quiera el ingrato pero sigamos leyendo sigamos leyendo capítulo 9 porque los que quieren enriquecerse que dice caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden que hunden a los hombres en destrucción y perdición 10 porque raíz de todos los males que dice es el amor ahí está la clave el amor al dinero el cual codiciando algunos porque no todos algunos se extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos los que quieren enriquecerse caen en tentación y en muchas codicias y que dice y como amaron el dinero ahora han sido traspasados de muchos usted cree que esta gente no está lamentándose hombres que se fueron para Estados Unidos con tal de ganar plata con tal de hacer una casa hermana linda mire para que hermana linda hermana hermana en el nombre de Jesús el Dios a quien yo le sirvo hermanita no solamente está en Estados Unidos no solamente está en Europa el Dios que te vengo presentando aquí está en Sushis de Peque aquí está en Guatemala y no necesitas de un lado para otro no busquen la riqueza busca al dueño de la riqueza aleluya aleluya si se tiene pasado suminuayase pero si tiene mujer déjale buscamos marido y déjale buscamos papá sus hijos también ya oíste Ruperto ya oíste si ya oíste hermano es que la felicidad no consiste en lo que el hombre posee la felicidad consiste en quien está dentro del hombre yo conozco gente millonaria y no son felices viven con miedo a que los asalten a que los secuestren y como dice el proverbio el impío huye sin que nadie los persiga mas el justo está confiado como un león dice la palabra aleluya y quien va a molestar a un león cuando está comiendo un león así dice la vida que el justo está confiado como un león aleluya yo conozco gente rica millonaria pero no son felices conozco hermanitos que ganan 20 30 que salen en el día y están todos los días en el culto alabando y glorificando a Dios porque la felicidad no está en el dinero la felicidad está en Cristo Jesús muchos han caído en la avaricia en estos tiempos finales predicadores predicando pero por medio de la avaricia mira lo que dice la biblia primera de pedro segunda de pedro perdón segunda carta de pedro capítulo 2 versículo 1 predicadores predicando pero no por amor a Dios por amor al niño lo tiene segunda carta de pedro capítulo 2 versículo 1 pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como también habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al señor que los rescató atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina 2 y muchos seguirán sus disoluciones y por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado capítulo 3 ahí está que dice y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme que dice y por avaricia harán mercadería con el pueblo de Dios es decir que los maestros han tomado la iglesia como fuente de ganancia no le importa como está la gente de la iglesia lo que le importa es la plata ahí van unas viejitas hermanos de casa en casa hasta con la nuca torcida colabore con la obra hermano compre estas malas palabras mire hermano poniendo en vergüenza Dios aló ahí si no mucho el escuadrón verdad ahí van las pobres viejitas con una lista de rifa colabore con la obra hermano colabore no hermana no no pastor Dios no nos mandó a negociar con las ovejitas Dios nos mandó a cuidar las ovejitas y de eso que usted y yo ya viene el príncipe de los pastores el cual les pedirá cuenta a los pastores del rebaño que Dios les ha entregado están haciendo mercadería por avaricia es decir por amor al dinero les voy a contar algo así fácil para que miren como la gente puede caer en avaricia muchos me han criticado y han pensado que yo hago dinero a través de las redes sociales piensan que yo tengo canales de youtube y que etc etc pero para mayor información de todos estos hijos del diablo mi página no está monetizada es decir no recibo pero ni un quexal ni medio ley de ninguna nadie ni nada hermano estamos oyendo pero miren cuantos predicadores atacando el pecado de la avaricia y ellos mismos están monetizando las páginas de facebook ellos mismos están monetizando los canales de youtube es la misma tontería predicador hijo del diablo arrepiéntase ya caíste en la avaricia ya viene la condenación y no se tarda la mayoría de predicadores que están en facebook han monetizado la página mandando estrellitas y en cada estrellita que le mandan es plata que reciben pero no son eso termino con eso porque veo que como que está creciendo un poquito la boca por ahí muchos estamos solamente predicando por el dinero muchos cantan por amor al dinero miren hermanos es una vergüenza hermano le llama a usted a la solista hermana chimultrufia como así se llama la solista cuanto nos cobra por venir a sacar una campaña depende cierto depende no se cuantos chicantos quiere que cante quiere que se los cante con bastante unción o con poca unción quiere que hable lenguas o sin lengua como los quiere cierto mire que prostituta hija del diablo negociando con las alabanzas negociando con las cosas siervo será que puede venir a orar por mi siervo será que puede venir a orar por mi si hermana pero mi carro no camina con agua sierva hay que echarle gasolina amén amén gloria a Dios leemos el último versículo el último vaya conmigo a la biblia el último para que termine bajar el nudo con este versículo capítulo 33 de Ezequiel Ezequiel capítulo 33 versículo 30 para que mire estos infelices como cantan por amor al dinero amén Ezequiel capítulo 33 versículo 30 lo tiene dice y tú hijo de hombre los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas y habla el uno cada habla uno habla el uno con el otro cada uno con su hermano diciendo venid ahora y oid palabras que vienen de Dios miren para acá como aquel que dice bonos 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 pero estos infelices no vienen porque verdaderamente quieren que a Dios les hable simplemente vienen porque quieren oír para ver en que critican en que juzgan que error uno comete pero no vienen porque aman a Dios pero sigan viendo usted su biblia capítulo 31 y vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pero no son como pueblo millo y que dice y oirán tus palabras y que más y no las pondrán por obra antes hacen alaros o en sus bocas y que dice y el corazón de ellos anda en pos de que de la avaricia 33 32 y es aquí que tú eres a ellos como cantor de amores oiga que dice hermoso de voz o sea que tienen una voz preciosa pero cobran por cantar hermoso de voz y que cantan bien y que más y oirán tus palabras pero no las van con el pueblo es cierto tienen una hermosa voz es cierto cantan bonito si es cierto pero no viven lo que cantan en Guatemala es uno de los países donde más corrupción hay a través de las alabanzas hermano invite a todos estos grupos que usted conoce empezando con Wilson Camel Jacob Reynoso y todos estos más grandes que están hasta arriba no le bajan de 20 mil pura actividad señor y todavía cuando canta dice cuantos están contentos y como no van a estar contentos si 20 mil que sales en la bolsa hermano escuche la mayoría de cantantes cuantos están felices yo estoy como no va a estar feliz el infeliz hermano si con 20 mil en la bolsa quien no va a estar feliz con eso y los más brutos pastores que le pagan estos hijos del diablo porque la culpa no la tienen estos ábalos la culpa la tienen los líderes de la iglesia es cierto los líderes yo soy uno yo soy pastor por misericordia y cuando invito a alguien a cantar invito a alguien a predicar yo soy consciente que tengo que bendecirlo porque es digno de su salario pero tampoco voy a compartir las invergüenzadas de estar a favor de ellos pagándole lo que ellos se están cobrando porque dice Jeremia que en vez de reprenderlo le estamos fortaleciendo las manos al pecador con eso le estamos diciendo sigan adelante sigan adelante si tantos pisos tienen estos pastores porque no se le dan a la viuda porque no se le dan al pobre al mereceroso y trae un grupo que no cobra pero que son merecedores de darte de su plazo esa es la avaricia mis hermanos cuyo pecado yo y ustedes debemos de cuidarnos porque muchos empezamos no cobrando el problema es en el transcurso del camino empiezan a poner precio póngase de pies pastor no vendas tu alma por un diezmo no vendas tu dignidad por un diezmo de que sirve que te estén dando bonitos diezmos si Dios te va a mandar al infierno aquel día es cierto que el dinero es bonito pero no vendamos nuestra dignidad no seamos como es Saúl que Saúl vendió su primo genitura por un plato de lentejas Judas vendió a Jesús por treinta monedas de plata ya no sigas vendiendo la palabra de Dios igual que Judas ya no sigas vendiendo al maestro aprende a servirle a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida y verás como las bendiciones van a llegar a tu casa verás como Dios va a mandar todo lo que tú necesites porque dice Dios en su palabra los gentiles buscan todas las cosas de la tierra pero Dios sabe que nosotros tenemos necesidad de todas esas cosas busca primeramente del reino de Dios y estas cosas vendrán por añadido padre muchas gracias yo sé que tu palabra es fuerte es como martillo es como piedra pero tu palabra sana tu palabra limpia tu palabra purifica tu palabra santifica no sé si alguien quisiera reconciliar con Cristo puede pasar voy a hacer una oración si hubiera una persona que quisiera ponerse a cuentas con Dios venga rápido venga rápido voy a orar por eso habrá un hermano o hermana que quisiera ponerse a cuentas con Dios venga vamos ahora no tenga vergüenza porque